Bueno, en esta ocasión estamos con Lili Castellanos. ¿Qué es el evento Foro Mujer Pyme? Si a alguien le tuviera que describir de qué se trata alguien que nunca ha estado, ¿cómo se lo describiría? Pues mira, más que un evento, es una experiencia muy creativa de aprendizaje a través de un juego, de un modo muy divertido. Es venir a aprender jugando. Y este es para darle las herramientas a los emprendedores que quieran iniciar un proyecto de negocio o que ya lo tengan y quieran crecer, que quieran innovar, que quieran ser creativos. Y aquí les vamos llevando de la mano en este proceso, pero a través de un juego, en donde van a tener aprendizaje, herramienta, pero también diversión. ¿En qué edición estamos? Sé que se han organizado. Esta es la octava edición, lo hacemos cada dos años, este foro. Es nuestro décimo aniversario y octava edición del foro. ¿A quién está enfocado este tipo de edición? A todo el ecosistema emprendedor. Siempre Mujer Pyme tiene una dedicatoria especial a las mujeres, sin embargo, estos eventos magnos los hacemos para todo el ecosistema emprendedor. Así que los hombres también bienvenidos. Sí, en esta edición de 2022, ¿qué hay de diferente? ¿Qué se está ofertando en diferentes... Mira, nosotros incluimos en el modelo de negocio una parte muy importante, que es la parte del mindset. Empezar con una mente ganadora. Todo el tema del éxito o del fracaso, o el éxito más que nada, inicia desde adentro, de cambiar este chip, de cambiar paradigmas, de creérnoslo, de quitarnos nuestros miedos, que son el principal obstáculo para crecer los proyectos, o lograr nuestros objetivos. Así que empezamos desde ahí, cambiando estas creencias, y luego empezamos por todas las herramientas básicas y esenciales que necesitan los modelos de negocios, desde la parte del modelo de negocios, justamente, toda la parte de capital emprendedor, la parte de financiamiento, la parte de administración, de marketing, todos estos temas tan importantes. A veces uno piensa en los emprendedores y ya quiere sentir como que ya son industriales, o a un nivel muy grande. Si a la persona que nos está escuchando, o que nos está viendo, puede existir el emprendedurismo a otro nivel, o sea, en su casa... Claro, sobre todo en esta era... Estoy pensando un poquito más. Sobre todo en esta era que estamos en el tema digital, ahorita el emprendimiento se da de muchos factores. O sea, el tema digital, hay emprendedores que son una sola persona y ganan mucho más que una empresa que tiene una nómina de 30. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el giro es totalmente digital, vende a mercados internacionales, porque surtea a determinadas empresas. O sea, no tiene que ver con el tamaño de las personas. Tiene que ver más que nada, obviamente, con tu mercado, con tu giro, con tu servicio, con tu producto, y sobre todo la proyección a donde vas. Entonces, ¿pueden existir todavía ciertos pensamientos que frenen este tipo de espíritu a las personas que quieren aprender? Bueno, totalmente. Nosotros vivimos en una cultura de miedos. O sea, realmente, justo por eso hacemos este evento donde queremos cambiar esos paradigmas. El principal freno que tenemos no es ni la falta de dinero, ni la falta de herramientas, ni la falta de conocimientos. Son nuestros miedos. Que no, a veces no nos la creemos. Creemos que es muy difícil, que solamente unos cuantos lo logran, y entonces a la primera nos derrumbamos y nos echamos para atrás. Entonces, cuando realmente nos apasiona y nos creemos capaces y sabemos lo que queremos y a dónde vamos, no hay nada que nos va a detener. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Ese chip. Pues le agradezco mucho la atención a esta charla que nos da para Unirradio. Muchísimas gracias a ti. ¡Gracias!